¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Propezarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me vuelves balando O es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras seco mi chaco en mi guerra ladera y ándale Pero si cuando seco mi chaco en mi guerra floreando y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando y al pesar de tus tres precios Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale